La economía española crece y lo hace con solvencia y firmeza, un 0,6% en el último trimestre, frente al 0,2% de la media de la zona euro, muy por delante de las economías más avanzadas de nuestro entorno, y que ese crecimiento además se está produciendo en generación de empleo, que para todos los que estamos aquí presentes es una prioridad. En 2019 nuestra tasa de desempleo se reducirá hasta el 13,5%, probablemente en términos relativos con otros países de la Unión Europea o incluso también, y miro a Chile, pues suene alto y evidentemente sigue siendo inaceptablemente alto, pero permítame subrayar el carácter simbólico de esta cifra, porque nos acerca a la previa del inicio de la crisis, justo una década más tarde.